Bueno, vamos ahora a tomar contacto con Fernando Chappell desde Ohio, en los Estados Unidos, que está como todos los martes con su acostumbrado comentario del arbitraje internacional. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Buenos días a la mesa de trabajo con los compañeros que analizan el tema futbolístico. Buenos días a todos, Raúl. De acuerdo a lo que habíamos nosotros coordinado, a partir de hoy día estaremos una vez por mes compartiendo los comentarios con Walter Chatter desde Toronto, Canadá. De modo que le damos desde Toronto, Canadá, la bienvenida a Walter. Walter, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Un cariñoso saludo para todos ustedes. Y antes de, en mis primeras palabras, es felicitarte, Raúl, por estos comentarios del fútbol femenino, que realmente yo también estaba preocupado. Yo vivo en una potencia del fútbol femenino como es Canadá. Y sé muchas cosas de la organización que esta tiene. Pero ese es un tema que posteriormente se puede tratar. Desde ya me pongo las órdenes y te dejo, por favor, Fernando. Ah, perfecto. Decíamos que esta mañana vamos a analizar la labor de dos importantes partidos que se desarrollaron el fin de semana pasado. El primero, lo que significó la final de la Champions League. Y el segundo, que estará a cargo de Walter, del clásico peruano. Bueno, vayamos entonces, si me lo permiten, a analizar el trabajo de Félix Brinche, el alemán que tuvo a su cargo el partido de la final de la Champions League. Este árbitro, que tiene cerca de dos metros de estatura, es doctor en abogacía, doctor en leyes, y cuyo hobby es árbitro de fútbol. Este juez tiene una vasta, vasta experiencia a nivel internacional. Ha estado en el Mundial del 2014. Ha trabajado inclusive en la eliminatoria de Eurocopa. Tiene alrededor de 70 u 80 partidos en lo que se refiere a la Copa en Europa. Ha participado en muchos, muchos torneos internacionales, de modo que su experiencia es bastante interesante. Sin embargo, a pesar de esa interesante experiencia, a nuestro juicio, ¿no?, en el partido del día sábado pasado, tuvo algunos errores, y errores en los cuales yo respeto, porque, bueno, vamos entonces a dirigir un partido así como el dirigió él, en la Champions League, es un poco complicado. Sin embargo, el tema nuestro es mostrar la reglamentación y mostrar por qué se hizo y por qué no se hizo. Y quisiera ser muy puntual. En el primer minuto, por ejemplo, el árbitro Félix Brinche deja pasar una fuerte patada de que dirá a Modric, ¿no? Casi un minuto, simplemente un minuto. Nosotros siempre hemos mostrado el camino a los nuevos árbitros de vecinos. Si tú no marcas el territorio, si tú no dices, aquí estoy yo, y no voy a permitir este tipo de irregularidades, la cosa se te va a venir complicada. Sin embargo, él se la jugó y lo logró. Si bien es cierto, no fue un partido extraordinariamente bien, pero fue bien arbitrado, con esos altibajos que tiene un partido de ese tipo, y me refiero a altibajo en cuanto al análisis arbitral, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, luego la carga con el antebrazo de Cellini sobre el costado de Cristiano Ronaldo, era falta, ¿no? Y lamentablemente no sancionó. Dentro del área debió haber sido sancionado penal. Estamos hablando del minuto 10. Y así que fueron presentando una serie de faltas. Pero lo curioso de todo esto, Raúl y amigos, es que al final del partido, donde fue un partido intenso, movido, con buenos resultados, con mucha emoción, Félix Brinche fue felicitado y saludado por ambos equipos, ¿no? Y por los organizadores de este evento. Lo que trato de decir es, el árbitro se puede equivocar, se puede confundir, pero luego de su trabajo honesto, limpio, ¿no? Puedes terminar el juego con discrepanse, porque todos van a discrepar, pero con los 22 jugadores, o con menos 20 o 18, pero siempre embunido en cumplir la reglamentación. Yo creo que la final de la Champions League fue bastante bien conducida por el árbitro alemán, Félix Brinche. Eso fue el análisis de la Champions League. Pasamos entonces con Walter, de Toronto, Cana, para que Abri pueda darnos su comentario con respecto al clásico del fútbol peruano. Adelante, Walter. Gracias, Fernando. Bueno, poco hay que decir del trabajo de Víctor Hugo Carrillo. Mucho se ha hablado después del clásico de cómo fueron las tácticas, se habló de los cambios que hizo el entrenador, se habló de etcétera, etcétera, hasta de la gresca, inclusive se habló. Pero abriendo los periódicos, mirando los noticieros televisivos, nadie habló del trabajo del arbitraje, del equipo arbitral. Nadie dijo si estuvo bien, si estuvo mal. Pasaron desapercibidos, y eso es lo que me llama siempre la atención. Pues Víctor Hugo Carrillo es uno de los jueces peruanos ya que está consolidado a nivel internacional. No hace mucho celebró prácticamente sus 50 partidos en la Copa Libertadores. Entonces, es uno de los árbitros peruanos más experimentados que tenemos actualmente. El trabajo que él hizo en este partido fue muy prolijo, fue muy calmo a la hora de tomar sus decisiones, también impuso su autoridad o personalidad frente a los jugadores. Respecto a su movilidad y la ubicación dentro del campo, estuvo impecable, pues estuvo en todos sitios donde estuvo el balón. Traté de encontrar, inclusive, algún error que valga la pena comentar y no lo encontré ninguno. Solo me causó extrañeza, y eso hay que decirlo también. El cuarto árbitro que programaron para este partido fue un árbitro que recién ascendió a la categoría primera. O sea, no tiene ningún tipo de experiencia en partidos importantes. Le he contado solamente dos o tres partidos. Sin embargo, si pudiera haber seleccionado Víctor Hugo Carrillo en un partido importante como ese clásico de muchas expectativas, este lo hubiese tenido que reemplazar y era mucha responsabilidad para un nobel y joven juez que lo encontraban ahí. Yo creo que ahí la CONAR tiene que ser muy... o prever estas situaciones por cuanto es muy delicado encontrarse en esta situación. Respecto a la conducta antideportiva que tomaron algunos jugadores al término del partido, bueno, va mi repudio y rechazo en especial para el jugador panameño Tejara, quien fue el originador de toda esta situación. Después de todo lo que hubo, indudablemente lo inició el señor Tejara. Sin embargo, noto en anteriores partidos cuando jugaba en otro equipo cómo lloraba e hizo una especie de berrinche de porque le hicieron gritos discriminatorios y ahora faltó el respeto al público prácticamente. Porque pudo ocasionar algo más grave dentro de la hinchada dentro de las graderías. Entonces, esto yo creo de que se debe de evitar y se tienen que hacer los castigos correspondientes. Respecto a esta gresca, el equipo arbitral hizo lo que pide la FIFA. De inmediato se posicionaron en tres partes rodeando el grueso donde los jugadores estaban peleando para poder ellos determinar quiénes fueron los culpables o quiénes son los que se están agrediendo luego hacer el informe correspondiente. En formas generales, un muy buen arbitraje de Víctor Hugo Carrillo. Repito, es uno de los mejores que tenemos, uno de los más experimentados aquí en el Perú. Y esperamos, puede que las comisiones de justicia hagan su papel ahora para hacer calmar a este tipo de gente que no vuelva a generar este tipo de espectáculo porque la gente paga su entrada para ver un espectáculo deportivo y un espectáculo de gente que está fuera de la ley como pegarse entre gente. Y así están pidiendo que el deporte este sea muy familiar. Este es prácticamente todo lo que tengo que decir con lo que refiere al trabajo de Víctor Hugo. Walter, antes que te retigues, mencionaste, escuchaste lo que estábamos hablando nosotros sobre el desarrollo del fútbol femenino en el país. Yo quiero preguntarle a ambos porque tanto Canadá como Estados Unidos han desarrollado y son una potencia en el fútbol femenino. Ustedes tienen años viviendo ya en estos países. Voy a empezar por Walter que está en estos momentos ha terminado de hacer su alocución. Además mencionaste que estabas atento a esto del fútbol femenino. ¿Cómo crees que se ha desarrollado Canadá en el fútbol femenino? ¿Tienes conocimiento por ejemplo de cuántas escuelas, qué trabajo hace direccionado a la federación de este país, de este deporte en Canadá? ¿Cómo preparan? ¿De qué edad las preparan a estas niñas? Porque Canadá si es potencia en el fútbol femenino no es porque sea las chicas caídas del cielo, sino porque es un trabajo regulado que empieza en una buena preparación desde pequeñas. Cuéntanos algo de eso, esa experiencia que tú vives ahí en Canadá, Walter Cháter. Raúl, llegué yo hace 30 años a esta ciudad y uno de los primeros partidos que yo lo que quería era arbitrar, porque no quería perder la forma. Entonces, antes que me dieran los partidos, me comenzaron a decir, igual te puedes hacerte algunos partidos escolares. Perfecto, no hay ningún problema. Y me fui a los colegios y desde muy niñita, hace 30 años, todos los comienzos de verano, ya estamos hablando de primavera, empiezan los torneos intercolegios entre mujeres. Entonces, ya te puedes imaginar la cantidad, el entusiasmo que ponen para poder defender sus colegios y encuentran de esa manera, van encontrando los jugadores adecuados para apoyarlos por intermedio de la Federación de Fútbol. El incentivo es llevarlos a los high school, porque los high school y universidades aquí son caras. Entonces, el incentivo es si tú promocionas o tienes una buena jugadora o tienes un buen jugador, pues la ventaja va a ser que vas a irte gratis a estudiar a un high school o a una universidad. Todo el mundo incentivado en eso trabaja, aparte del entusiasmo, el apoyo. Si tuviera los campos en el verano y ahorita están acabando todos los colegios entre jóvenes y niñas, pero niñas es el espectáculo. Yo no creía ver un buen fútbol como practican las niñas acá y es por eso que Canadá es potencia en el fútbol. Los niños han empezado, las niñas han empezado a crecer, estoy hablándote de 10, 12, 14 años y entonces al final estás contando con dos, tres selecciones que se disputan y indudablemente hacen un fútbol que parece de... Yo creo que si le hacen la selección canadiense con un equipo seleccionado de Perú juvenil, se los pasa por encima, juegan demasiado bien. Eso es... El asunto, como lo dijiste, Raúl, es el colegio, los colegios, ese es el punto, ahí están, ahí tienes la materia prima, ahí tienes que hacer funcionar con los incentivos, la federación tiene que preocuparse en eso, como dice, juntarse con los colegios y decir, ¿cómo te ayudo yo a promocionar esto para el beneficio de la federación? Pero la federación también es muy improvisada, hace todo, todo improvisado y te voy a hacer un ejemplo nada más de la improvisación que hace la federación. No hace mucho han nombrado a un árbitro FIFA por el Soccer Beach o Beach Soccer como le llaman, el fútbol playa, no ha hecho un solo partido en esa disciplina y ya lo nombraron FIFA. Imagínate lo que puede pasar si este va a arbitrar y ya han hecho un árbitro de primera. Esto es por decir que un toque de la forma como se improvisa en la federación. Ahora ya me imagino cómo será con las demás disciplinas, negligenciarán importancia, solamente están preocupados en la selección de mayores, etcétera, etcétera, pero con las niñas. A mí me dio mucha pena la noticia cuando vi las goleadas que recibió por Chile. Entonces, eso creo que hay que corregir, que la federación tiene que preocuparse. De acuerdo, Walter Schatter, qué bien, qué bien tu apreciación y nos alegramos de que seas parte también del equipo Super Deporte, mi querido Walter, es que estás afincado en Canadá y nos has hecho referencia a cómo ha crecido el fútbol en Canadá. Bien, Walter, entonces estamos ya hasta la próxima. Ahora dejamos a Fernando Chappell, que también nos dé su impresión porque él vive tantos años en Estados Unidos y ha visto el desarrollo también de cómo ha ido creciendo el fútbol, no solamente masculino, sino el femenino que son campeones mundiales. Te escuchamos, Fernando. Efectivamente, Raúl, yo llegué ya cerca de 20 años atrás acá a los Estados Unidos porque renuncié al arbitraje por obvias razones que no vale la pena tocar porque el tema es otro, pero cuando llegué aquí lo primero que se me invitó fue justamente al fútbol de menores, al fútbol de niños. Fui invitado a uno de los colegios de acá de Cincinnati y la verdad que me quedé sorprendido porque eran las tardes y las mañanas en las cuales los muchachos conjuntamente con el papá, con la mamá, con el hermano mayor, la abuelita, el tío, en fin, toda la familia, ¿no? Y era invierno, estamos hablando un invierno crudo aquí en el mes, más o menos, de enero, febrero, todos estaban en el indoor door, lo que significa un coliseo cerrado y se pasaban las mañanas y las tardes completas, ¿no? Participando las niñas, participando los niños y en cuanto a tu pregunta, las niñas fueron justamente percibiendo toda esa organización que se empieza desde que Pelé llega aquí y que es invitado justamente a dar la primera piedra en la transformación del fútbol de Estados Unidos. Hoy en día, cuando tú vas a los colegios, cuando tú vas a las universidades en los Estados Unidos, el requisito fundamental para que tú puedas acceder a este tipo de estudios es que tú practiques un deporte y si para las niñas es el fútbol mucho mejor porque las niñas tienen ya la cultura del fútbol como parte de ellas donde los padres, los entrenadores, los periodistas, los árbitros y todos juegan para un solo equipo ¿con qué? Con la organización y tratando de llevar siempre a los Estados Unidos a que crezca y no hablemos que porque Estados Unidos tiene dinero, no, 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 estamos hablando de los colegios, estamos hablando de las familias donde cada uno va con su propio refrigerio y lleva y se pasan tardes completas en un coliseo simplemente que aportando la familiaridad en el fútbol por eso que ha crecido tanto el fútbol de niñas y hoy día ya es una potencia mundial. Muchas gracias Fernando Chappell valioso tu comentario lo mismo de Walter Chatter los esperamos entonces la próxima semana para seguir con estos comentarios que ayuda mucho abrir los ojos también aquí en el Perú de cómo otros países han desarrollado que ahora ya son una realidad y nosotros estamos recién empezando pero empezando no como quisiéramos trabajar muy bien Fernando Walter muchas gracias felicidades un fuerte abrazo para todos la satisfacción de haber contribuido en algo buenos días buenos días a Fernando Chappell y a Walter Chatter uno en Estados Unidos y el otro amigo los dos árbitros FIFA que están radicando ahora en estos países pero que sus sus apreciaciones son valiosas aquí en nuestro programa y desde luego que la reciben con mucho beneplácito nuestros miles de oyentes en todo el Perú